Hola amigos, sed bienvenidos a Dibujos de Paco. Hoy estamos aquí para hablar acerca de este cuadro que he pintado al óleo con la ayuda de Dios, ya que es un bonito don en las manos que tengo, que es el de la creación. Y bueno, comentemos el cuadro. El cuadro trata del videojuego Castlevania y trata del héroe principal que es Simon Belmont, un cazador de vampiros de origen rumano y lo que tiene detrás de las espaldas de Simon Belmont son todas las criaturas que él debe de vencer. Estas criaturas de la noche son la momia, la muerte, el mismísimo Drácula, Francis, Murciélago Gigante y Medusa. Además de otros espirros como el hombre pulga, la serpiente de hueso, fantasmas, tritones y esqueletos y armaduras fantasmagóricas. Bueno, aquí más de lo mismo. Más dos aguiluchos que son de color dorado y mi firma, Paco con K. En fin, espero que os guste este cuadro. Si es así, está a la venta en 7000€. Cuén fin, espero que os guste este cuadro. Se dieciséis, fue una guía que saliera el cuadro. Está muy wirada en 8000€.